La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor en este día. Como siempre, la Iglesia nos presenta la lectura de la Palabra. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4, del 6b al 15. Mis hermanos, aprendan de Apolo y de mí a jugar limpio y no engreírse el uno contra el otro. Al ver, ¿quién te hace tan importante? ¿Tienes algo que no hayas recibido? Y si no lo has recibido, ¿a qué tanto orgullo como si nadie te lo hubiera dado? Ya tienen todo lo que ansiaban, ya son ricos, han conseguido un reino sin nosotros. ¿Qué más quisiera yo? Así reinaríamos juntos. Por lo que veo, a nosotros los apóstoles Dios nos coloca los últimos. Perecemos condenados a muerte, dados en espectáculo público para ángeles y hombres. Nosotros, unos locos por Cristo. Ustedes, qué cristianos tan sensatos. Nosotros débiles, ustedes fuertes. Nosotros célebres, ustedes célebres y nosotros despreciados. Hasta ahora hemos pasado hambre y sed y falta de ropa. Recibimos bofetadas. No tenemos domicilio. Y así continúa. ¿Acaso porque son cristianos, son seguidores del Señor, ahora ustedes se creen la última Coca-Cola del desierto? No, queridos amigos. La vida del cristiano es una vida de servicio. La vida del cristiano no es para ufanarnos y decir, Se dan cuenta, queridos hermanos, es tan importante que tengamos en cuenta cuál es la característica esencial de un adherirse a Jesucristo. La sencillez, la humildad, la caridad, el servicio. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.